La Intendencia había citado para presenciar la firma de dos convenios Colmevir y el Ministerio de Viviendas. Uno de ellos para levantar 78 soluciones habitacionales en la urbanización Cañada-Aparicio. Con la misma tecnología que se hizo el programa piloto de 15 viviendas hace ya dos años, y bueno, hoy lo que se hace es asegurar los compromisos, la Intendencia aporta los terrenos para el desarrollo, terrenos urbanizados, y una parte significativa del aporte, prácticamente el 50%, que es completado con los recursos del Ministerio de Vivienda. El otro acuerdo era para la transferencia de montos por parte del Ministerio para la construcción de 332 viviendas de interés social. Pero cuando llegó el momento de firmar, el ministro Francisco Beltrame les informó que él no firmaría el segundo acuerdo, hasta que se solucione el tema con el Tribunal de Cuentas que observó a la Intendencia. Ese convenio todavía está a consideración del Tribunal de Cuentas, por lo tanto no podemos estar en condiciones de firmarlo, en la medida que los recursos, son importantes recursos y hay que tener el crédito suficiente, y eso amerita que haya una intervención previa al Tribunal de Cuentas. Recordemos que días atrás, el Intendente de Los Santos señalaba al noticiero que a pesar de la observación del Tribunal, seguiría con su plan de vivienda. Y bueno, allí hay una visión distinta del Tribunal de Cuentas, para que hay que reformar la Constitución, porque no solo pasa el abandonado, todas las intendencias, en el marco del convenio con el Ministerio de Vivienda y de competencias delegadas, ejecutamos vivienda y lo van a seguir observando. Esto hoy no se pudo concretar.